La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides estima que para el próximo año 2020 la tasa de desempleo abierto en Nicaragua estaría rondando ya a los 237 mil personas, mientras que los niveles de pobreza se estarían acercando a los 2 millones de nicaragüenses. Por su parte, los diputados en la Asamblea Nacional aseguran que mientras no exista en el país un diálogo político entre el gobierno y la oposición, la recesión económica se agravaría. ¿Qué significa esto? Que hay más de un millón de nicaragüenses por los dependientes promedios de cada persona que tiene empleo que están ahora otra vez completamente en el desempleo. También significa que la pobreza ha superado otra vez el 32% de la población, ya un tercio de todos los nicaragüenses volvieron a ser pobres ya. Y también significa que el ingreso por habitante ha retrocedido al menos 5 años en esta cuestión. Esto significa que además un país que retrocede en el 2018, 3.8%, está retrocediendo en el 2019, al menos el 5%, y continuará retrocediendo en el 2020. 1.1 o 2%, como estima la Cepal, son tres años consecutivos que hunden totalmente el nivel de vida de todas las familias nicaragüenses. Es una gran irresponsabilidad de cualquier gobierno tratar así a su pueblo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional desestimó esas proyecciones, pero reprochó al sector privado que el desempleo se ha generado desde abril del año pasado y ha sido responsabilidad de ellos por haber apoyado los tranques y las manifestaciones antigubernamentales que, según él, provocó desestabilidad económica. Las proyecciones de un centro tan desprestigiado como Funides, que lejos de ser un centro de pensamiento, se ha convertido prácticamente en una cuna de gente que adversa los avances del Estado de la República de Nicaragua, no merecen de mi parte el más mínimo comentario. Por lo tanto, me abtengo de reaccionar sobre cualquier cosa que digan esos señores. No tienen para mí ninguna credibilidad ni relevancia. Ellos estiman también que va a haber más personas en pobreza para el 2020. Eso sí saben ellos, porque muchos de ellos están en el COSEP y muchos de ellos están en la Alianza Cívica. Y de lo que sí sabe el COSEP y la Alianza Cívica es cómo mandar al desempleo a la gente, porque ellos son los culpables de más de 156 mil personas que en el 2018 al 2019 cayeron en el desempleo. Ahí sí, cuidado, empiezo a creerles, porque ellos sí son expertos en el desempleo. Bien, y para este año 2019 el gobierno prevé un decrecimiento en nuestra economía de al menos 3.5%. Mientras tanto, organismos internacionales estiman que la economía decaerá un 5%. Ya para el próximo año 2020 el gobierno de Nicaragua prevé que nuestra economía solo decrezca 0.5%. Con cámara de Salvador García les informó para Voz TV, Jimmy Romero.